Música Lo habíamos anunciado en el inicio de nuestra entrega informativa En este momento vamos a dialogar en nuestra mesa de conversación Por supuesto, saludando a todas aquellas personas que nos están viendo A través de nuestros medios asociados, en Río Bueno, Canal 75 En Lago Ranco, en Futrono, Canal 75 O Coopre el Cable, y por supuesto acá en Pai Yaco, Canal 15, Diferencia Televisión Es la frecuencia 95.3 que llega en la región de los ríos y también parte de la región de los lagos Y siempre con ustedes conectándose con la información que le interesa saber Don Diego Cumian, él es encargado de la oficina adulto mayor en la comuna de Pai Yaco Y le damos la bienvenida a esta mesa de conversación Muchas gracias Patricio, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan hoy en día Especialmente a los adultos mayores que nos están sintonizando Porque tengo importante información que entregarles Sí, bueno queremos conocer esto Está iniciando un nuevo periodo, un nuevo año de trabajo Y por supuesto hay esas novedades que nos interesan tanto Don Diego Exactamente Patricio, bueno como lo habíamos comentado ya la semana pasada Nosotros durante la semana que pasó el viernes 27 tuvimos el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor Ya del Senama, que fue la comuna de Mafi Ya en este fondo digamos asistimos conjunto a la Unión Comunal Aproximadamente fuimos 18 dirigentes adultos mayores A conocer finalmente el fondo, cuáles iban a ser los plazos de postulación Cuáles iban a ser las líneas de financiamiento Entonces allí asistieron las distintas entidades públicas Y los respectivos Ceremis que estuvieron acompañándonos en ese lanzamiento Y allí los adultos mayores pudieron conocer finalmente los plazos Ya de postulación que vencen en este año el 21 de abril Ya cabe destacar que este Fondo Nacional del Adulto Mayor Son las iniciativas autogestionadas que ellos conocen Ya y que financian proyectos ideados, elaborados y desarrollados Por organizaciones de adultos mayores a través de concursos Cuyo objetivo es generar y desarrollar capacidades de autogestión Ya de autonomía e independencia de los adultos mayores Que es importante mencionar esos conceptos Ya que este fondo lo que busca es que los adultos mayores Puedan generar su propio autodiagnóstico Y puedan ser ellos mismos quienes los formulen Y quienes puedan digamos de alguna forma dar respuesta A esas necesidades que van identificando Entonces los formularios como puedes ver son bastante amigables Ya son bastante fáciles de comprender Y los adultos mayores digamos que están interesados En poder participar de este fondo concursable Requieren contar con la personalidad jurídica vigente Con su rol único tributario Ya y que todos sus integrantes sean mayores de 60 años Ya para ello aquellos clubes adultos mayores entonces Que están con personalidad jurídica constituida y vigente Pueden postular esta iniciativa Pueden ya comenzar a realizar sus reuniones A definir cual proyecto van a postular Y para que este año nosotros podamos presentar Iniciativas a este fondo concursable Que nos permita poder seguir financiando Mejoramientos digamos En las distintas organizaciones sociales Cabe destacar que el año 2016 hubieron 7 clubes beneficiarios Ya entre ellos fue la Unión Comunal Que se adjudicó las Olimpiadas del Adulto Mayor Que fue un evento masivo muy importante para ellos Y también tuvimos otros clubes adultos mayores Que pudieron hacer paseo a las termas Otros que pudieron hacer navegaciones por el río de Valdivia Hubieron otros clubes también que pudieron realizar La importante actividad de poder equipar sus sedes sociales Ya en el caso de los otros San Carlos Que tienen una sede ahí que con mucho esfuerzo ellos levantaron Y que hoy en día la podemos ver pero muy equipada Dado que han podido postular y adjudicarse estos fondos concursables Que son muy importantes Oiga don Diego, la cantidad de dinero que entrega estos fondos Los fondos autogestionados del Senama Tienen distintas líneas de postulación Ya tiene acciones de voluntariado y servicio a la comunidad Aquí solamente pueden postular las uniones comunales Y tienen un monto máximo a solicitar de 2 millones de pesos Ya hay otra línea que es habilitación y equipamiento de sede Y aquí en el caso de las uniones comunales Pueden postular hasta 2 millones de pesos Y en el caso de los clubes de adultos mayores Que son funcionales Pueden postular a 1 millón y medio de pesos Ya al igual que las actividades productivas También 1 millón y medio de pesos Vida saludable, desarrollo personal y capacidad O sea capacitación y educación Que es otra línea de financiamiento Alfabetización digital Y recreación y uso del tiempo libre Que es digamos el ítem que se lleva la mayor parte de las postulaciones Y ahí pueden postular hasta 1 millón de pesos Ya Muy bien O sea hay harto donde postular Exacto El año pasado fueron 6 organizaciones Fueron 7 organizaciones que se adjudicaron este fondo autogestionado Ya fueron gran parte de ellas rurales Y también la unión comunal que fue la séptima Que se logró adjudicar por ya séptima Perdón, por sexta vez ya las olimpiadas del adulto mayor ¿Dónde podemos encontrar mayores informaciones? Esta mayor información se encuentra en la oficina del adulto mayor Que ahí nosotros tenemos los formularios a disposición Y tenemos digamos el acceso a la plataforma web Donde podemos descargar estos formularios Podemos conocer las bases Ya O aquellos que andan por Valdía De repente los dirigentes adultos mayores Van a hacer sus compras O van de paseo Que aprovechen igual de acercarse al Senama Y allí también le pueden entregar cualquier tipo de orientación Y material de apoyo Ya son estas dos instancias que tienen Y también los dirigentes sociales Conocen mucho ya este fondo Que es la principal línea y fuente de financiamiento que tienen Por lo tanto se pueden acercar también a ellos Para tener la asesoría Es importante mencionar Que para poder postular este fondo Tienen que estar organizados Y vigentes en su personalidad jurídica Por ello Los clubes que hoy en día No están Están a pronto Perdón De vencer su personalidad jurídica Tienen que acercarse al departamento De organizaciones comunitarias Para que puedan regularizar esa situación Puedan generar también Lo que es Sus actualizaciones de directiva Y así no se queden fuera de este concurso Eso es muy importante Porque sin eso no pueden hacer nada Exactamente Sin personalidad jurídica En realidad no hay fondo a que postular Exactamente Muy bien Ese es el primer llamado entonces A este gran concurso El Fondo Nacional del Adulto Mayor 2017 Para todos los clubes adultos mayores Solamente no pueden Por tus Clubes Organizaciones Sí En este caso Los clubes adultos mayores Y las uniones comunales adultos mayores Por una forma individual No impasible No No hay fondo en este caso De manera individual Solo en forma colectiva Muy bien Muy bien Don Diego Entonces a postular ¿Qué otras novedades nos tiene La Oficina Adulto Mayor en la comuna? Otra novedad Es que ya estamos A Pronto de poder ejecutar La Escuela de Liderazgo Y Participación Comunitaria Para el Adulto Mayor Que fue un proyecto Que postulamos En conjunto a la Unión Comunal Al Fondo de Fortalecimiento De las Organizaciones de Interés Público Y aquí Vamos a hacer un poco Énfasis En lo que Plantea Y busca como objetivo Este Fondo Autogestionado Que es poder Fortalecer O favorecer La autonomía Y la Autodeterminación De las organizaciones De Adulto Mayor Es por eso que nosotros Bajo ese sello De la Comuna de Paiaco De este municipio Es que queremos Que ellos tengan Las herramientas Para ellos ser gestores De su propio desarrollo Ya puedan ser ellos Los actores claves Finalmente De cómo De cómo quieren hacer las cosas De qué es lo que quieren hacer En sus territorios Y puedan ser un actor Que esté constantemente empoderado Y pueda desarrollar Estas actividades Entonces Por ello Que nosotros creamos esta escuela Donde le estamos entregando A ellos las herramientas Para que puedan Ser gestores Digamos De sus iniciativas De sus proyectos Y nosotros seamos Una de las redes Que ellos tienen Pero no generen dependencia Sino que ellos tengan Cierta autonomía Finalmente De poder llevar a cabo Sus planes Y sus planes de trabajo Y sus proyectos ¿Se logró autonomía Durante este año Donde estuvo usted? Sí Yo he visto Ya que los clubes Han logrado Finalmente Gestionar actividades Y Han logrado Poder Acercarse a las redes Ya ellos Hoy en día Pueden ya Conocer Cuál es la red Que tienen De oportunidades Ellos saben Finalmente Lo que hay detrás De la organización De un evento Porque han estado Participando en esto Entonces Han conocido los procesos Nosotros La dinámica que tenemos En la oficina Del adulto mayor Es que cada vez Que hay un fondo Cada vez que tenemos Una actividad Que hay que realizar Nos reunimos Nos reunimos Los dirigentes Y entre todos Tiramos líneas Ya Definimos Desde el cantante Que el estilo musical Que va a haber En la actividad recreativa Hasta Digamos Las competencias Y la duración De estas Entonces Tratamos siempre De que ellos sean Finalmente Quienes les den forma A estos eventos Y nosotros Somos los facilitadores O sea Nosotros vamos buscando Finalmente Cuáles son los recursos A los cuales podemos acceder Y vamos viendo Cómo podemos ir dando respuesta A cada una de esas necesidades Que ellos van levantando Respecto a estas reuniones De trabajo Así que Un poco en esa línea Es que nosotros Queremos seguir fortaleciendo Porque creemos Que aún se puede más Tenemos una cultura Lamentablemente En nuestro país Donde nos han acostumbrado Un poco al clientelismo Quizás Entonces Bajo esa lógica Nosotros tenemos Que cambiar ese switch Tenemos que empezar A ver que la gente Hoy en día No solamente identifique Problemática Sino que la responsabilidad De cada uno de los ciudadanos Es también Proponer soluciones ¿Ya? Y ustedes Si llegan con una Propuesta de solución Finalmente Eso nos permite A nosotros Poder generar Una Actividad O generar Un plan de trabajo Que finalmente Sea de impacto Para ellos Que no sea algo Que sea pensado En cuatro paredes Sino que sea algo Que le haga sentido Y en esa lógica Es que nosotros Siempre estamos Tratando de entregarle La herramienta A los adultos mayores Para que ellos Sí se sientan capaces También de poder proponer Y ser actores Clave en el desarrollo Paiaco Y se está logrando Sí Yo lo veo A diario Y son adultos mayores Que hoy en día Están muy empoderados Y da gusto Verlos así Y la idea es obviamente Que se puedan empoderar Aún más Y podamos empoderar También a nuevos líderes Que hay que ir recambiando Siempre Los liderazgos Dado que los adultos mayores En sí muchas veces Tienen otras Otras preocupaciones Y muchas veces No pueden estar del todo Digamos En lo que es la dirigencia Entonces ahí Muchas veces Es bueno empoderar También a los socios Para que faciliten Finalmente Las actividades De este dirigente Se le nota activa Casi El adulto mayor En la comuna Sí El coordinador regional Del Senama Lo mencionó En una visita Que tuvo acá A Paiaco Que en realidad Nos destacó En términos Del trabajo Que se ha venido Realizando Y eso No es casualidad Nosotros A través de la alcaldesa Ramona Reyes Hemos tenido Toda la disposición De siempre ir Ampliando La gama De actividades La gama De acción Digamos De la oficina Del adulto mayor Y allí es que nosotros Tratamos siempre De poder ir Dando respuestas A sus necesidades De la manera Más íntegra posible Ya Hay otros temas Que son materia Política pública Que son difíciles De dar solución Como es el tema De la salud Hoy en día Que es un tema Que ahí Le afecta directamente Pero sí Ya hemos logrado Otras medidas Que por ejemplo Fueron las altas Odontológicas Donde adultos mayores Gratuitamente Se están 50 adultos mayores Se están instalando Prótesis Removibles Entonces Nosotros ahí De a poco Vamos buscando Ciertas oportunidades Y la idea Obviamente Es siempre Ir dándoles Hartas actividades Que ellos Se vayan manteniendo Activos En la línea Recreativa Pero también En la línea De generar Mesas de trabajo De generar También Otro tipo De intervenciones De capacitarlos De insertarlos En la red comunal Entonces ellos Participan Con la casa La mujer A través de capacitaciones Para prevención De violencia A través de Senda Previene Como agentes Preventivos Digamos Entonces Están constantemente Usando la red comunal Y ellos son Yo creo Quienes Más la aprovechan Y muy bien dicho Porque son Como lo mencioné Anteriormente Son Bien Activos Activos Y tienen la misma Iniciativa Para poder crear Y también capacitarse Todo lo que antes Mencionó Don Diego La oficina Donde el adulto mayor Se está moviendo Acá en la comuna De Paiaco El verano Si viene cierto Un poco lento Si El verano En si es más lento Porque la mayoría De los adultos mayores Reciben las visitas Y el adulto mayor Le gusta recibir bien Las visitas O sea No va a venir a reunión Y van a dejar A los nietos Que vienen de Santiago Muchas veces Solo Ya Entonces nosotros Hemos estado Reuniéndonos Con un par de clubes Pero la participación Ha disminuido Considerablemente Por el mismo tema De las vacaciones Y ellos también Estaban solicitando Este pequeño receso Y retomar en marzo Es por eso que nosotros Como ya Este proyecto Ya solicitamos La modificación Del plazo de ejecución Para comenzar Ya desde marzo Y no así Tenerlos tan atareados Y así ellos puedan También compartir Con su familia Muy bien Vamos a más noticias De la oficina Adulto mayor Si Bueno Otra Otra línea En la cual está comprometida La oficina Del adulto mayor Es con lo que se nos viene Pronto A nivel nacional Que es el censo Ya El 19 de abril El 19 de abril Ya Y aquí el llamado Que hago a las organizaciones De adulto mayor Pero a la sociedad civil En su conjunto Y a las distintas organizaciones Tanto funcionales Y territoriales Aquí este proceso Del censo Es muy importante Que ellos Bajo el sello De responsabilidad social Que tienen Las organizaciones Puedan Apoyar A que se pueda Concretar De una buena manera Ya para ellos Se requieren De voluntarios Que puedan Que puedan Visitar Los domicilios Que puedan Aplicar Este instrumento Digamos Del censo Y así Nosotros podamos Ya Poder cuantificar Finalmente Cuántos somos Poder caracterizar La población De Payaco Para Finalmente En base a eso Poder ya tener Una luz De cuáles son Las características Que tenemos Y en base a eso Poder trabajar Ya que es un tema Muy fundamental El censo En el área Urbana y rural Exactamente El censo Va a ser En ambos radios Urbana y rural En el caso De los clubes Adultos mayores Rurales Se le entregó En la pasada reunión Una nómina Ya De la cual ellos Deben inscribir A sus interesados En el caso De los sectores rurales Tengo entendido Que van a haber Buses Que van a estar ahí Logísticamente apoyándolos Porque es muy complicado Porque es muy complicado Que salgan a los campos Exacto Entonces me decían Por ahí Que al parecer Van a haber buses Pero también Iba a haber La posibilidad Creo De que se les pueda Dar una bonificación Por el tema El combustible En caso de que hayan Autos mayores Que dispongan De vehículo propio Entonces Se les va a cancelar Se les va a cancelar 15 mil pesos Tengo entendido Ya A lo sencillo Exacto Entonces Se requiere Que las organizaciones Y la gente Pueda apoyar Este proceso Porque finalmente Si la ciudadanía No se hace parte De esto Esto se va a seguir Haciendo Digamos De a media Y no Y nosotros No vamos a tener Derecho a réplica Finalmente Si no nos hacemos Parte activa De estos procesos Es verdad Este es el momento En que todos Debemos apoyar Y por supuesto El llamado Que se hace No solamente A nivel comunal Sino a nivel nacional También En torno A esta gran Actividad A nivel país 19 de abril No se olviden del censo Oye don Diego Es importante La locomoción De los adultos mayores Porque como lo mencionábamos Es complicado Que ellos anden En terreno Caminando No sabemos Si ese día llueve No llueve Exacto Es súper importante eso Ahora Las personas Que están interesadas Ya tienen que acercarse A cualquier unidad municipal Nosotros lo vamos a derivar Respectivamente Al encargado De este proceso Pero nosotros También estamos Canalizando Las inscripciones De quienes estén Interesados Y la idea Es que Puedan ellos Ya manifestar Si es que cuentan Con locomoción A qué sector Pertenecen Para que se puedan Digamos Distribuir De manera correcta Los sectores Y así un adulto mayor De Santa Rosa No tenga que ir A censar Para Picherro Puyo Exactamente Muy bien Ya lo saben entonces Los adultos mayores Que quieren participar Se acercan a la oficina Adulto mayor Ahí al lado De la biblioteca Al lado de la biblioteca Estamos con nueva casa Ya todavía Me llegan Algunos adultos mayores Ahí a mi casa antigua Que era En organizaciones comunitarias Pero mencionarles Que ahora nosotros Estamos ubicados Al frente del terminal Socoepa Al lado de la biblioteca municipal Así que Cualquier duda Cualquier consulta Que tengan Se pueden acercar A esta unidad Se pueden acercar A los clubes De adultos mayores A los dirigentes Para que Se les pueda clarificar Y también Se les invita A aquellos adultos mayores Que no están organizados A que no pierdan La oportunidad De organizarse Ya Porque Si bien esto No nos va a traer Un Beneficio Un bono económico Muchas veces No nos va a traer Finalmente Algo tangible Inmediato Si trae beneficios Para mejorar La calidad de vida Ya Y se ve Los adultos mayores Hoy en día Que están más autovalentes Aquellos adultos mayores Que yo Los recibí Algunos Con depresiones Muy complejas Pero hoy en día Ya verlos Participando Verlos haciendo Travesura Igual que los niños Nos llena a nosotros De alegría Y nos hace saber De que esto Genera un impacto El ya dialogar Y juntarse con pares Y ver que están Que ambos pasando Por un proceso Del siglo vital Digamos Similar Muchos de ellos Encuentran ahí Ese sustento Ese soporte Para poder canalizar Emociones Y mejora Considerablemente La calidad de vida Bueno Lo mencionábamos Anteriormente El mes de febrero Es un mes Donde En el verano En general Se toman Los adultos mayores Vacaciones Siempre están ahí Un periodo más De relajo No tanto trabajo Pero y el encargado De organizaciones El encargado De la oficina De la oficina De la adulto mayor Ahí está todavía Gestionando Sus días de descanso Ya va a haber Un pequeño receso Probablemente De la oficina Ya para cuando Me tome mi periodo De descanso Pero ahí se les va a estar Comunicando respectivamente A los dirigentes Cuál va a ser Ese tiempo Ese lapsus Y también quisiera Añadir otra Otra información De algo que ya Se acerca Para que estén atentas A las organizaciones sociales Que se vienen Los carros alegóricos Y las comparsa Ya hace poco Estuvimos reunidos Con la comisión Estuvimos definiendo Ya un tema Del presupuesto Y eso todavía Estamos afinando A ciertos detalles Ya Pero adelanto esto Para que las organizaciones Que estén interesadas En poder Postular con su carro alegórico En poder postular Con sus comparsas Se puedan ya Comenzar a acercar A la oficina de parte Para que puedan Hacer retiro De las bases Ya Que debiesen ya Estar disponibles De aquí al miércoles Ya Y Puedan Hacerse partícipe De esto Que son importantes recursos El año pasado Se entregaron 500 mil pesos Para el primer lugar Y creo que El último lugar Fueron 250 mil pesos Igual son montos Importantes de dinero Ya Vamos a ver Si es que este año Se van a mantener O se van a subir un poco Pero Las organizaciones sociales Tienen aquí Una gran oportunidad De poder generar ingresos Para poder Concretar también Sus proyectos ¿Cuándo sería esta fiesta De las comparsas? Esto es La última semana De febrero Ya todavía no tenemos Ahí definido Exactamente El día Probablemente sea el 25 Día sábado Exactamente El recorrido También estamos viendo El detalle Probablemente sea Desde Lo que es La calle 18 de octubre Que hay en el sector Estación Hasta lo que es Carlos Acharán Al igual que el año anterior Ya Y la idea Es Que Aquellos que quieren participar Puedan hacerlo Informándose desde ya Y acercándose desde ya A la municipalidad Para que puedan conocer Todos los requisitos Y podamos nosotros Ya comenzar a generar Las reuniones técnicas Con ellos Y así entregarles Todo el apoyo Durante el tiempo Que ellos están Desarrollando sus carros O están desarrollando Sus comparsas Un importante llamado Entonces A prepararse Y postular Hay que acercarse A la oficina De patentes Sí La oficina de partes De partes Ya La oficina de partes O me imagino Que también Le irán a subir A la página De la muni Paillaco También También se va a publicar A la página De la municipalidad De Paillaco También en el facebook Que se está Constantemente entregando La información Y el llamado Entonces A la comunidad Es estar atenta A estar atenta De todas las actividades Que se están realizando Desde el equipo municipal Para la comunidad Se viene Muchos eventos También en los sectores Rurales Entonces Es súper importante Que aprovechen Estas instancias Que conozcan Los sectores rurales Que se empapen Digamos De la alegría De los sectores rurales De Paillaco Y por qué no De estas actividades Que le entregan Un valor cultural Y artístico Tan grande A nuestros sectores rurales Valga la redundancia Así que en febrero Se viene también eso Muy bien Diego Te queremos agradecer Por habernos traído Y nutrido Como siempre Esta información Es tan importante Para los adultos mayores De la comuna de Paillaco Muchas gracias Patricio Y muchas gracias también A la comunidad Por siempre acoger Digamos estos llamados Que les vaya muy bien Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias!